sino con una página sin título en la que se dan precisiones sobre el posible origen del manuscrito. Viene según qué haber descubierto el autor, al averiguar que el secretario en cuestión llegó a la zona en 1870, de leer unas páginas escritas por un agricultor vasco, Balborga y Sarraba y Kía, no exactamente en contra de un tal Hernández, ganadero payador de plumas de ganso, defensor de peones. Sopra larga viene a ser algo así como el otro lado del Martín Fierro y además cortito. La cita tiene una nota al pie en la que corrige lado por lado, en alusión a la retórica literaria rocheca antes mencionada. Además, esa localización remite al capítulo anterior en el que Pablo piensa que si el viejo le hubiera mentido, él iba para otro lado. En Minga hay innumerables huellas de una intertextualidad anunciada, marcas que envían a clásicos canónicos como la iríada, el víctrico homérico que el mar tenía color vino oscuro, el príncipe idiota, la dama del perrito, los endemoniados, entre otros. Las remisiones a veces implican un desplazamiento, como Fock, Bill o Fockway, y otras se configuran como una constelación en la que junto con el desplazamiento se dan a leer desvíos o inversiones. Varias son notables. Las voy a detallar. En un orden que sólo responde a la necesidad de mi exposición. En la novela de Di Paola, las alusiones y niños a la obra de Borges puntúan significativamente varias escuencias. En el primer capítulo, Pablo, comillas, se distrajo, se hipnotizó, mirando una esferita de cristal con una casa adentro. En la left, el nadador dice, en la parte inferior del escaldón, hacia la derecha, había una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable su cuerpo. El movimiento del lanzador ametonímico al que nos referimos adelante consiste en el desplazamiento de un elemento de una secuencia a otra secuencia. En este caso, el traslado de un texto a otro. Ese movimiento, donde otras presentaciones, la atención de Pablo en el heteróctrito universo de Bazar, se va a quedar prendada por la gallinita, bastante tallada en vidrio de botella, era barata, aunque no de valor cero. Ese objeto va a aparecer y va a aparecer en el curso del relato. Algo tan simple como robar esa gallinita que ahora está en su bolsillo, lo había paseado por varios puntos del universo. Lo leo como una alusión metonímica a la esferita inicial. Incluso se expone en la teoría de la gallinita restringida, que forma sistema inestable con ese desplazamiento. Natalia Filipovna, la amada de Pablo, vive en un casco de una estancia. Dalman, el personaje del puerto del sur, había logrado salvar el casco de una estancia en el sur. El viejo trenzador puede insinuar una relación con el viejo gaucho estático, en el que Dalman vio una cifra del sur, del sur que era suyo, y en quien le va a rogar un cuchillo para que pueda enfrentar al compadito que lo ha desafiado. El gato blanco del Bazar evoca al gato negro con que se encuentra Dalman antes de partir de su viaje en tren hacia su estancia. El gato mismo de Di Paola pone en la letra la deslizabilidad de ese deslizamiento. Lo que era espejo en un cuento del secreter, trucó en baraja el facón, es una espada y la polvadera, ¿dónde quedó? Hacía más de un siglo que los paisanos se venían mirando. Ahora, esa espada puede ser la teja de un cuartucho cualquiera que primero arrendó y ahora la tiene. Luego de dejar el rancho en el que el viejo seguía trabajando con su trenza trama en la secuencia anterior a la aparición de Manus Grito, Pablo entrará en un almacén, en simetría con el personaje del sur. Dalman igualmente resolvió comer en un almacén donde primero es hostigado por unos paisanos que se rienden y le tiran miguitas de pan, luego en el saciado finalmente decide salir a la llanuda dispuesto a defender su honor en un doble cuchillo con un compadrito de cara chinada. Pablo en cambio, cito, aminga, no quiere pelear. Le parece que cae una miguita de pan en la mesa, pero decide que es yeso de cielo raso y que si le tiran un cuchillo no lo tiene a ganar. En el capítulo 7, trance, hay una serie de ríos a la figura y a la obra del entrerriano Juan de Ortiz que leo con una parodia de homenaje. Le pidió que fuera a visitar al cueta que lo despidiera, uno que se llama con iniciales, que todo el mundo sabe que es bueno, que no entiende nadie, yo tampoco. Tenía un río en el entrerrión, fíjate cuánto río en esa frase, para mirar pasar. El río se me escapaba de ver, ¿sabes? ¿Qué podía decir? Que pasa y se va, da lo mismo con el humo. Ahí, cuando el cueta se sentó, se fue enterando. Primero se había calzado el obreo, pucha, peruca, después del río. Ahora andaba paisano. Claro, no había caballo. Ese es otro tema. La gallinita, que más arriba leí como un desplazamiento metonímico del ángel borgiano, va a ir y venir en el bolsillo de Pablo durante sus precibecias, como la papa que lleva Leopoldo en Florrancia de Bordogne. Hay otras marcas que envían a Ulises, como en el primer capítulo de la segunda parte, Tablas, en el que el narrador confunde un personaje de la novela, Héctor Plasma, con Mayran, compañero de Stephen Deleuze en la Torre Martero, en el primer capítulo de la novela de Roma. Mientras Pablo espera que alguien lo atienda en el bar, al comienzo de la novela, llega a la reina, una muchacha que inicialmente lo confunde con un empleado o duele del negocio y le pide un artículo para defenderse de un interioso hombre que evite un periodo también.